Cuando tú le dices al Señor venga a tu reino Estás literalmente diciendo yo abdico del trono de mi corazón Cuando tú dices venga a tu reino estás diciendo literalmente yo renuncio a ser el que decide en mi vida Y te declaro a ti Jesús el Señor y el Rey por el sacrificio de la cruz Habrá algún sacrificio demasiado grande que tú y yo podamos hacer para Dios Si Él murió por nosotros y dio su vida por nosotros Amén 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 Ante ti traigo mi vida, entrego mi vida a tus pies. Eres Señor de la creación, eres Señor de mi ser. Compraste mi vida con tu sangre bendita, te humillaste hasta la muerte en la cruz. Y es por eso que me doy, y me niego en tu cruz, me humillo mi Señor Jesús. Hoy me rindo a tus pies, me consagro ante tu altar. Yo quiero hacer, Señor, tu voluntad. Ante ti doblo mi rodilla, rindiendo mi ser a tus pies. Ante ti traigo mi vida, entrego mi vida a tus pies. El Señor de la creación, eres Señor de mi ser. Compraste mi vida con tu sangre bendita, te humillaste hasta la muerte en la cruz. Y es por eso que me doy, y me niego en tu cruz, me humillo mi Señor Jesús. Hoy me rindo a tus pies. Hoy me rindo a tus pies, me consagro ante tu altar. Yo quiero hacer, Señor, tu voluntad. Y hoy me abro ante ti, y me expongo ante tu luz. Y presento todo lo que soy Jesús. Yo te ofrezco hoy mi ser, te lo entrego mi Señor. Recibe el regalo de mi amor. 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 Jesús Hoy me rindo a tus pies Me consagro ante tu altar Yo quiero ser un Señor tu voluntad Y hoy me abro ante ti Así Señor, respondo ante ti Así Señor Jesús Y yo te ofrezco hoy mi ser Te lo tengo mi ser, Señor Recibe el regalo de mi amor Recibe el regalo de mi amor Recibe el regalo de mi amor Si Señor Yo me ofrezco Yo me entrego Yo me abro Y me humillo, Señor Y me humillo, Señor Ante ti Hoy me abro ante ti Y me expongo ante tu luz Y presento todo lo que soy Jesús Oh, sí Y yo te ofrezco hoy mi ser Te lo tengo Te lo tengo mi ser, Señor Recibe el regalo de mi amor Y yo te ofrezco el regalo de mi amor Y yo te ofrezco el regalo de mi amor Recibe 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 el regalo de mi amor